Bueno, pues yo estoy muy contento y muy agradecido porque todos los martes van a estar aquí los coordinadores de los candidatos presidenciales. Voy a presentar primero a Tatiana. Tatiana, muchas gracias. Tatiana Cloutier. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Aurelio Nuño, que es candidato de la campaña de José Antonio Armin. Jorge Castañeda, que ahora no va a ser los jueves de Jorge Castañeda, sino los martes. ¿Ya le quitaron los jueves aquí los jóvenes? No, no, te los quitó la Alianza o Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, porque es coordinador de Ricardo Anaya. Te dieron fin de semana largo. Eso sí, eso es bueno. Fausto Barajas, coordinador de la primera candidata mujer independiente de la historia de México, Margarita Zavala. Gracias, muchas gracias. A ver, a todos. Tatiana, quiero empezar contigo. Van cinco días de campaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay diferencias. ¿Ustedes ven diferencias entre lo que llaman pre-campaña, luego lo que llaman el limbo de la intercampaña y luego lo que es la campaña? No, la verdad yo creo que el sistema es un poco curioso en ese sentido. Yo creo que la pre-campaña, si así le pudiéramos llamar, y la campaña son muy iguales. Yo creo que lo que varió es esta parte de la intercampaña, que es algo curioso que habría que modificarlo en la ley, porque no, no, yo lo comparo mucho, le digo, es como que estás en el calentamiento para arrancar una carrera y después te dicen ya que estás listo para arrancar. Espérese ahí, espérese tantito, te dejan ahí enfriando y luego te dicen ahora sí arranque, ¿no? Creo que es algo que se tiene que modificar y en este sentido respondo a tu pregunta. Es muy similar al tema de la pre-campaña, sin embargo, muy diferente a lo que fue la intercampaña. A ti, Fausto Barajas, yo te pregunto porque, pues, Margarita, bueno, sí tuvo una intensa pre-campaña con la reunión de las firmas, ¿no? Yo lo podría ver así. Ah, sin duda, a ver, fue un ejercicio, pero sí creo que desde el punto de vista de los partidos, sí creo que es un tema de inequidad bastante fuerte, que aún así competimos, pero las firmas sí te ponen un tema, que también es una ventaja, ¿eh?, porque tú sí estás en contacto con la gente, a diferencia de los partidos que están más envueltos en, digamos, en sus pugnas internas para ser candidatos, tú sí sales a la calle a buscar las firmas, es una gran oportunidad para estar en contacto con la gente y sentir el pulso en la calle. Pero sin duda tienes un término equitativo, por ejemplo, spots, mientras los partidos, por ejemplo, durante la intercampaña, por ejemplo, tuvieron 18 millones de spots, los que buscaban candidatores independientes, ni uno solo. Entonces, tal vez ya vas viendo los equilibrios de lo que es la contienda, ¿no? Pero aún así le entras, ¿eh? Bueno, no, a ver, es que esas son las reglas, y las reglas hicieron los partidos políticos, en defensa de los partidos políticos, Jorge Castañeda. Pues sí, Joaquín, digo, a mí me da mucho gusto, como lo decía en la mañana, que Margarita esté en la boleta como candidata independiente, porque, pues, es una larga lucha que venimos dando muchos. Así es, así es. Tu hermano, muchos, desde hace muchos años, y me da mucho gusto, pero es un hecho que hay inequidad. Por supuesto que la hay, y es una inequidad que viene de la legislación que aprobaron los partidos, en el 2013 y el 2014, y que no se ha corregido. Y a mí sí me parece que es indispensable para el futuro que esto sea más fácil, sobre todo a nivel presidencial. A nivel estatal, municipal y de distritos, parece no ser tan difícil. Los requisitos no son tan draconianos, pero sí lo son también, y hay que reformar todo esto. Yo pienso que es una labor legislativa bien importante a futuro, pero lo que sí me da mucho gusto es ver que ahora ya hay consenso a favor de las candidaturas independientes. Durante mucho tiempo no lo uso. Sí, va el consenso, pero es más fácil formar un partido que ser un candidato independiente, Aurelio. Mira, Joaquín, yo creo que sobre el tema que hablaban de la inequidad, pero fíjate, la inequidad, particularmente en el acceso de los spots, no solo está, y yo comparto que hay una inequidad con los candidatos independientes, sino viene de antes. Entonces, López Obrador, antes de entrar a esta contienda, ya traía por lo menos 3 millones de spots, y Ricardo Anaya 2 millones. ¿Por qué? Por haber sido presidentes de sus respectivos partidos. Y cuando llegan a esta contienda, por ejemplo, José Antonio Mí tenía 0 spots. ¿Por qué? Porque era funcionario público. Entonces, la famosa equidad, que es lo que busca, lo que dice la Constitución, y lo que en teoría tendría que estar buscando el INE, pues aquí hay una regla que no se respeta. ¿Dónde está esa equidad? Por supuesto que en el caso de las candidaturas independientes, pero en este caso en particular también. Un funcionario público no puede tener acceso a spots, entonces cuando empieza su campaña tiene 0, y los presidentes de los partidos como fueron López Obrador y Ricardo Anaya ya traen encima 3 y 2 millones de spots. Yo sí creo que ese será un tema para revisar, pero por lo pronto pues ya estamos aquí en esta contienda que está empezando, yo te diría que la diferencia, sí hay diferencias por supuesto en el intercampaña, pero también con la pre-campaña. La pre-campaña es otra cosa, la pre-campaña en el caso de los partidos era para estar cerca de tus militantes, en nuestro caso de los 3 partidos que postulan a José Antonio Mil, y ahorita sí empieza de adeberas el juego de la campaña y de ir a la conquista del voto. A ver, fíjate Joaquín, aquí me encantan varias cosas porque yo creo que aquí nos presentan varios retos que tendremos como lo que viene enfrente de nosotros. Yo sí estoy contenta de que se haya logrado que alguien de el espacio de los independientes llegara a recolectar las firmas, y creo que esta parte de la inequidad es uno de los grandes retos que se tienen hoy frente a nosotros, pero no solamente en este tema, y me llama la atención, es cierto, los spots no solamente son inequitativos por lo que quiera cada quien ponerlo. Yo creo que la ley electoral se habrá de revisar porque creo que la manera en que se reparten los spots, hablando ahorita de quién haya salido, quién no haya salido, es distinto, es una necesidad de reformarse. Pero me voy a la parte esta de los spots y voy al tema que si eras candidato, que si no eras candidato, que si eras el presidente del partido o no. También hay una inequidad en términos porque tú te recordarás la gran cantidad de recursos que se gastó de parte de la Secretaría de Educación para poder salir en spots por parte, o sea, por eso te decía yo esta mañana, tú mero deberías saber si has sido el candidato y no yo. En eso sí estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ahorita me das réplica. Déjeme terminar. Adelante, adelante. Síganme. Déjeme terminar. Entonces vamos, hay un reto importante en la ley electoral para el tema de equidad en las candidaturas independientes y emparejar la cancha. Hay un tema a nivel federal, yo coincido con Jorge en esta parte de las estatales. En la parte de los spots tiene que haber una reforma en términos de decir, o sea, los spots tienen que ser más parejos para todos en muchos términos y evidentemente supervisar el recurso público que se destina para hacer precandidatos desde otra manera, no así como escondiditos. Pero voy a otro punto más con respecto a este tema de las candidaturas y de lo que es la pre-campaña. En las pre-campañas también hay otra cosa que se tiene que modificar. Esto que sale un anuncio y que dice, spot dirigido solamente para los miembros del partido. Pero eso viene al final. Por eso, es ridículo. Yo creo que esas partes tenemos que acabar con esa farsa y ponerle los nombres a las cosas como son. Es parte de la gran estimulación nacional. A ver, ¿no? Entonces déjame, para que repites a los dos, Jorge. Pero pues eso es un cambio de acuerdo. No, 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 por eso le ibas... Está bien, de una vez a los dos juntos. Como tú digas, Aurelio, pero si hubiera sido mejor candidato, por supuesto que sí. Además, tendría un amigo candidato. Si no hubiera... Si tú te hubieras apoyado, Jorge, pues mira, primero eres jaguar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, en una de esas me cambiaba, pero pues ya no fue. Yo, yo, y déjame decirle, yo creo que aquí el que se proyecta es Jorge, que nomás está esperando en qué momento cae Anaya para ser el candidato y proyecta lo que él piensa. Pero déjame ir al argumento que decía Tatiana, porque me parece que está equivocada, sobre el tema de los spots de la Secretaría de Educación Pública. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es utilizar spots de partido para promoción personal, como lo hizo Andrés Manuel y lo hizo Ricardo Anaya. Y otra cosa es la comunicación institucional. Entre otras cosas, si hay una institución que tiene que tener unas campañas permanentes es la Secretaría de Educación Pública. Inscripción en las escuelas y un largo etcétera. Y más en un momento como el que se vivió, en donde se tenía que conocer la reforma educativa, el nuevo modelo educativo. Incluso muchas de las críticas que tuvimos es que no se conocía y no se comunicaba. Y ese es uno de los instrumentos. Y son dos cosas totalmente distintas. Porque una es propaganda gubernamental, en donde va dirigida y se explican programas de gobierno. No es promoción personalizada. Y otra cosa muy distinta a la otra. Entonces me parece que ahí son argumentos que no son exactos o que confunde Tatiana. Pero déjame regresar, Joaquín. Yo lo que creo es que hoy están empezando las campañas. Ahora sí está empezando lo verdaderamente bueno. Ahora sí, este es un momento en que la gente va a poder contrastar los proyectos que hoy se tienen sobre la mesa. Y son realmente dos proyectos de país. El de López Obrador y el de José Antonio Mís. El de José Antonio Mís es un proyecto que lo que busca es unir a los mexicanos, hacerlo sin rencor y poder progresar en estabilidad económica con un modelo educativo que permita que los mexicanos tengan éxito en la vida, frente al modelo de López Obrador, que es un modelo que busca dividir, un modelo autoritario que siembra el rencor y que tiene verdaderamente planteamientos no solamente ridículos sino escalofriantes. Entonces, liberar delincuentes, cerrar el aeropuerto, cancelar más de un millón de empleos de la reforma energética y un largo etcétera. Del frente simplemente decir que es un proyecto inconexo, que no alcanza a tener una sola idea, salvo las de Jorge, como le decía hoy en la mañana, pero eso no lo comparte el resto de una coalición que es un frente de ocurrencias y no un verdadero posicionamiento político. Es psiquiatra y sabe lo que piensan los del frente. No, por eso. ¿Dónde están esos talentos? ¿Dónde están esos talentos? ¿Dónde están esos talentos? Sí. Algo que me gusta, como pone ahorita Aurelio, tiene que ver con esta parte, yo creo, todo esto que hemos hablado de los spots, ¿a dónde nos lleva? A una necesidad de trabajar, híjole, a una necesidad de trabajar y tener que hacer algunas reformas importantes con respecto a la ley electoral, que yo espero que lo que discutamos aquí se vaya tomando nota para que luego los partidos lo puedan llevar a cabo en la Cámara de Diputados. Que si fue de una manera o no, yo creo que la reforma educativa se da a conocer donde se tiene que dar a conocer, que es con los maestros que nunca le entendieron, todavía no le entienden muchos de ellos, y se tiene que dar a conocer en otras vertientes. Pero vayamos a la parte esta, y me llama la atención otra vez que diga Aurelio. Dice, aquí hay dos proyectos. Cuando habla de eso, me pudiera aseverar que entonces están todos juntos. Entonces, porque no lo entiendo de otra manera, ya descalificó, ya borró a Margarita, borró a Anaya, ahora sube a Jorge, vamos a ver si así será. Y entremos ahora sí a las propuestas, ¿no? Creo que esta parte de hablar de división y unión, creo que el que nos une a todos los mexicanos ahorita es el PRI, y nos une en contra de ustedes. Ustedes que han hecho que el país le vaya a como le ha ido, que todos los recursos públicos, es decir, los impuestos que nosotros pagamos y cada quien que nos escuche en este momento, ese dinero se lo han llevado a la bolsa personal, no te incluyo en el paquete, pero sí se lo han llevado a la bolsa personal muchos de los personajes que están ahí, y sobre todo lo han utilizado en contra de los mexicanos. En lugar de que tengamos estas mejores escuelas que deberíamos de tener y que en algunos lugares del país todavía están en situaciones difíciles, en lugar de que cuando yo vaya al seguro, encuentre las medicinas o tenga la cita adecuada en el momento que la requiero, resulta que todo esto se va posponiendo, se va postergando. ¿Por qué? Porque los señores se llevaron el dinero o las señoras se llevaron el dinero. Y, por otro lado, habla él como un futuro al que se les perdonará y ellos ya perdonaron. Aquí están hablando de hipótesis con respecto a Andrés y ustedes perdonaron. Perdonaron hoy, este es el tema ahorita en las redes hace unos minutos, con respecto a Rosario. Y, no más eso, tienen sueltos allá un montón que traen los recursos de cada uno de nosotros que estamos pagando impuestos, que nos fregamos para trabajar y resulta que en lugar de ver el beneficio en la calle de nuestros impuestos, lo estamos viendo en las bolsas de algunos que están en la función pública. A ver, nada más para la réplica, Aurelio. Gracias, Joaquín. Mira, ahora sí veo a una Tatiana más parecida a López Obrador. Digo esto porque hemos estado en otros espacios de debate y me he sorprendido con una Tatiana que dice no, vamos a respetar la reforma energética, las cosas buenas de la reforma educativa las vamos a dejar, o lo del aeropuerto hay que analizarlo. Y yo lo que siempre le he dicho es, pues tendrías que estar muy preocupada de que López Obrador sea candidato porque piensas muy distinto a tu candidato. Pero ahora sí me sonó más parecido. Demagogia pura. Que las cosas no están porque se roban el dinero. Es lo que dice López Obrador. Hablemos con seriedad. Por supuesto que tenemos que combatir de frente y de manera contundente la corrupción. Que los candidatos empiecen con su propio patrimonio. Ojalá que López Obrador aceptara el reto que le hizo José Antonio Mis de que puedan debatir y presentar ante la opinión pública cómo han construido su patrimonio y si ha sido consistente la manera en la que han ganado y la manera en la que viven. Porque hay que empezar por uno mismo. Segundo, me parece que estas soluciones tan facilotas de decir miren, yo propongo y propongo y propongo y mis propuestas son de miles de millones de pesos. Está muy bien. ¿Y cómo las vas a pagar? ¿Con deuda o con impuestos? No, con lo de la corrupción. Es una vacilada, Joaquín. Empecemos a hablar en serio. Este es un gran país. Este es una de las 15 economías más grandes del mundo. Este es un país diverso, sofisticado, con una cultura milenaria que está en la antesala de ser una potencia. No podemos plantear propuestas que son francamente de populismo que ni Tatiana se las debe de creer cuando lo que tenemos son grandes problemas que tenemos, eso sí, que es la propuesta de José Antonio Mis, unirnos para salir adelante y particularmente teniendo el reto que tenemos desde Estados Unidos. A ver, Jorge, Dice Aurelio que son dos proyectos, el de José Antonio Mis, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Anaya. Es más complicado que eso. Ojalá fuera así de sencillo, Joaquín. Lo que sí hay en este país hoy son 80% de los mexicanos que repudian al PRI, repudian a Peña Nieto, repudian a lo que llaman el sistema. Eso es una realidad. Y lo que está en juego es hacia dónde se van esos 80%. Hacia un proyecto de cambio, una propuesta de cambio, hacia el futuro, con la modernidad, con la juventud, con la frescura, o hacia el pasado de Andrés Manuel López Obrador, o de gente que se le parece mucho y que muchos sí recordamos muy bien como Luis Echeverría. Propuestas. Sí, en efecto, propuestas. Tenemos aquí, del equipo de Salomón Sertorisky, 115 propuestas, una por una, tras otra, que van a tener en forma de libro, de aquí unos 4 o 5 días, 6 o 7 días, sobre asuntos de Estado de Derecho, crecimiento económico, justicia social, política internacional. En efecto, lo que dice Aurelio es cierto, Estados Unidos es un gran reto hoy para México y tenemos que tener una postura clara al respecto, no simplemente ocurrencias. Todo eso está aquí, son propuestas muy concretas, costeables y costeadas, porque eso en efecto es fundamental. Ahí es donde está la diferencia. Doy un ejemplo. El aeropuerto. Primero, López Obrador dice que va a crear una mesa para platicar, a ver qué pasa. No, eso se lo apreció el Consejo Coordinador. Esa es la primera. Segunda, la va a cancelar, eso lo dice en Juárez. Ayer, no, siempre no, vamos a, si me convence, la IP. Pues muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta, si revisan los contratos, y deben de revisarse, y estoy seguro que si se revisan, va a haber cochinada y media allá adentro. Ay, sí, nada más que López Obrador los quiere perdonar. Ya dijo que quiere perdonar a todos los rateros. Pues entonces, ¿para qué buscarles y los va a perdonar a todos? Mejor, digamos las cosas con claridad. Vamos a revisar y hay que castigar a los que resulten culpables, los que no, no, los que sí, sí. Pero eso de andar perdonando nomás porque se cree Dios, no, yo eso no creo en eso. A ver, Fausto Barajas. Hay algunas coincidencias, yo creo que Aurelio tiene razón, este tema apenas empieza, la otra, pues esto, todavía faltan un poquito menos de 90 días, la otra coincidencia es, todo el mundo está en los actos del PRI, ciertamente, pues aquí hay tres PRIistas en la contienda, Andrés Manuel, pues el PRIista fue por nacimientos, este, Pepe,